Este asalto que les voy a mostrar ocurrió en la colonia Lomas de San Agustín, en Aucalpa, en Estado de México. Durante el incidente, una mujer fue despojada de sus pertenencias. Vecinos intervinieron para detener a los asaltantes y con esto se inició una persecución. Hasta el momento se desconoce si hubo o no personas lesionadas o también si hubo personas detenidas. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad ubicadas justamente en esa zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!